A ver chicos, importante El torno de poder empieza aquí ahora son las 4 y... Las 10 y media En Ecuador las 4 y media, así que empiezan 1 y media a las 6 Bueno, ustedes veréis este vídeo Un minuto antes de que empiece el directo, así que da igual Bueno, era para deciros Que en Youtube No creo que podamos hacer el directo Así que creo que lo pasaremos a Twitch Así que Si no podemos en Youtube, os subiremos Este vídeo con el link del Twitch Para que os unáis, ¿vale chicos? Y os unís e intentar entrar En los que haréis el combate, porque tal vez no participen Todos los que van a participar Así que chicos, atentos Y metas al Twitch, no se olviden de suscribirse al canal Que ya somos casi 800 Así que, vamos allá